¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Zok y esto es Kenshi, capítulo 11. Y bueno, he estado dando una vueltecita, vamos a poner pausa, he estado dando una vueltecita aquí con la cámara, ¿vale? Y he visto que aquí tenemos un bonedoc, ¿vale? Tenemos un perro, tenemos aquí un gorilo muerto, aunque el gorilo no da comida, que era lo que yo estaba mirando. Y aquí tenemos un back-thin de estos, un cuello largo, que este también da comida. El perro y este están comida, por lo tanto vamos a traer a alguien. He estado revisando quién estaba ya mejor, los he estado tumbando otra vez, le he dado prioridad a Hock para recuperar la pierna. Y nos vamos a ir con The Gamer, que es el de los más rápidos que tenemos ahora. Y vamos a abrir la puerta, lo vamos a mandar y vamos a ir a coger esa comida. Que la vayan cocinando, mandaremos también a Tash a que recoja, que he visto por aquí que hay kit de reparación de esqueletos. Vamos con The Gamer, vamos a quitarle las pieles a esto, vamos a coger la comida. Y ahora vendremos, mierda, allá va el gorilo de los cojones. Menos más que The Gamer tiene 60 y muchos de velocidad y podemos largarnos rápido. Vamos a llevárnoslo por ahí. ¿Qué pasa? ¿No nos va a dejar de perseguir el gilipollas este? Ya lo hemos despistado. Vale, pues venga, vente aquí a este tío. Quítale las pieles, cárgatelo. Quitamos todo esto, lo tiramos al suelo. Y me habéis comentado que en las ruinas suelen haber libros ancianos. Pues vamos a ir a todas las ruinas, ¿eh? Ya, eso está clarísimo. Vamos a por libros ancianos. Venga, nos llevamos esto, le quitamos la piel, la tiramos y aquí no ha pasado nada. Bueno, ahora nos venimos a este. A ver, aquí. Venga, se pone a atacar en cuanto llega. Cogemos 8 más de carne. Joder, qué guay. Qué bien que lo vamos a tener para hacernos comida. Que empezaba a escasear. Vamos a quitarle a este gorilo también la piel. Y las arañas que tienen, tío. Creo que solo tenían dientes, ¿no? Solo tienen dientes. Es que los dientes no se pagan bien y no creo que valgan para otra cosa. No lo sé, ya me diréis si valen para otra cosa, pero creo que no. Y aquí es donde he visto que hay Skeleton Repair Kids. Que creo que se pagan bastante bien. Electrical Company no nos interesa porque son muy baratos. Estos, solamente vamos a coger cosas que sean caras. Los Robotic Components, no me acuerdo qué valían. A ver, pausa. Pillamos esto. A ver, vamos a mirar un momento. Vale, esto sí. Esto, los Skeleton Repair Kids. Esto sí que sabía yo que eran caros. Por lo tanto, tenemos ya cuatro. Las Steel Bars, 500. Pero es que pesan 4 kilos, tío. Pesan 4 kilos a comparación de esto. No merece la pena. No las vamos a coger. Esto sí, porque pesa 2 kilos y vale 2.800. Eso está bastante bien. En relación precio-peso. Y Electrical Company no vamos a coger porque son muy baratos. Y en teoría ya estaría. Ya estaría lo que vamos a coger. Vamos a coger solamente eso. Y TAS tiene aquí esto. Que lo vi al editar y digo, hostia, ¿qué serán los mapas antiguos estos? Vamos a coger uno. Y lo vamos a mirar. Vale, valen 180, pero no hacen nada. Vale, no tenemos nada. No sé si luego a lo mejor vale para cualquier otra cosa. A lo mejor juntándolos en alguna mesa o vendiéndolos en algún sitio. O se pueden restaurar. No tengo ni idea. Por lo que nos vamos a alargar. Pues chicos, tenemos ya todo el mundo recuperado. The Gamer ha terminado. ¿Eh? ¿The Gamer? ¿Por qué te tumbas? Vale, tienes el pecho un poco jodido. Vamos a desmantelar todo esto. Nos lo vamos a llevar. Nos vamos a pasar por estas ruinas y luego bajamos para abajo. Yo creo que sí. Vamos a ir dando vueltecitas. Eh, supongo que en la villa no pasa nada. En nuestra base, Marisa está cao. Marisa, ¿tú qué haces ahí tumbada? Eh, ¿por qué no estás currando? Eh, a ver. ¿Pasa algo raro aquí? No pasa nada, ¿no? No han venido raptors. No tenemos problema. Las cosechas siguen en marcha. Vamos a pegar un vistazo a los presos. No vaya a ser que alguno se haya fugado. Que no me extrañaría. Hay veces que se ponen a hacer una cosa rara ahí. Vamos, vamos a ver si están primero. Vale, sí. Están todos. Eh, no te vayas, hombre. Quiero echar un vistazo. Venga, porfa. Ahí. Muy bien. Vale, pues están todos. Hay veces que se agachan y empiezan a hacer como que trastean con la cerradura. Pero no. Están todos bien. Vamos a cerrar la puerta. Eso sí que vamos a hacerlo. Vamos a cerrar la puerta. Que nos la dejamos abierta. Lo bloqueamos. La cerramos. Paz que siga su rollo. Aquí siguen todos a su bola. Vamos a ver qué tiene Bir. Porque lo mismo nos interesa ir a vender algo, eh. Vamos a ver qué ha hecho aquí. Vale, tenemos unas poquitas, eh. Tenemos unas poquitas. Muy bien. Pues lo mismo Bir te largas tú a hacer cosas, eh. Te largas a vender. Sí, lo mismo te vas tú mismo y vendes, eh. Pero ya. Mira, te vas a ir ya. Pues chicos, ya he desmantelado la casa. He repartido el peso. Y nos vamos a alargar de aquí, de esta zona. Vamos a ponerle que vayan todos juntitos. Que si no, luego sale corriendo a toda leche. Y vamos a ir, pues, dando una vueltecita. Nos podemos pasear hacia abajo, hacia el sur. Podemos ir hacia estas ruinas. O sea, vamos a ir hacia aquí. Vamos a ver qué hay por ahí. Tenemos cinco building materials de desmontar toda la casa y la cama. Con que podemos prepararnos para cualquier cosa. Vale. Planicie de las arañas. Le estoy dando alt y no hay nada. Absolutamente nada. Son unas ruinas que no tienen nada. Pues vale. Pues no sé para dónde ir ahora mismo, chicos. Vamos a seguir el cauce. Podemos acercarnos al workshop. La verdad es que tengo ganas de ir. Porque yo creo que algo me dejé allí, ¿eh? Segurísimo. Vamos a ir yendo por la parte de arriba, supongo, ¿no? Por aquí arriba. Sí tenemos mejor vista. Cuando paremos a mirar cosas. Mira, arañas. Bueno, pues, primer enfrentamiento. Venga, vamos a por las arañas. Debería especializar a Sike, que también tiene estadísticas de polearm. Algo de estadísticas de polearm. Debería meterle un polearm. Para que me ayudara, para que ayudara a Tash con los animales. Debería hacerlo, ¿eh? Estoy pensándolo y debería hacerlo. Venga, vamos a atacar. No he provocado. Ya vienen. Y ahora atacar a todos. Ese es el fallo que cometí en el otro. Que todos se centraron en la misma araña. Y eso fue un poco desastre. Bueno, no ha habido problemas. A ver. Este iba a curar a la gente. Ya ha curado a todo el mundo. Nos largamos. Se hace de noche. No se ve una mierda. Voy a hacer un corte. Vamos a seguir para adelante. Hemos encontrado all front lines. Aquí en el mapa lo tenemos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué tenemos. Está todo en ruinas, parece. Bueno, parece, no. Qué cojones. Está todo en ruinas. Chaval, aquí tenemos... Eh, mierda. Mierda, mierda, mierda. Kral Chosen. No tengo ni idea de quiénes son esta gente. Serán amigos, enemigos, nos zurrarán. Hostia. Vale, que nos paremos. Espero que no tengamos mucho problema. Bueno, aquí ya nos da la opción de atacar. Vale, vamos a decir que... Qué bien que lo sentimos. Oh, gracias. Gracias. No vamos a tener problemas con esta gente. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a mirar qué tenemos. Tenemos fragment axe, tío. Esto lo puede llevar todo TAS. Lo que pasa es que va a ir lentísimo. Si son de buena calidad, que no creo, vamos a mirarlo. Son malísimos, eh. 600, 600. Es que esto es todo peso. Y no sacamos nada en claro. Venga, a tomar por culo. No los queremos. Es una pena. En otro momento sí que me hubieran hecho la vida muy fácil. Pero ahora mismo no es lo que vamos buscando. Venga, esto se queda ahí. Lo demás es piedra y nada más. Vamos a entrar dentro por si hubiera algo. Un montón de mierda. Mira, fabrics, tío. Hay fabrics aquí. A ver, TAS. ¿Pesa por este fabric? No quiere ir a por él. No quiere. Para nada. Para hacer camas nos vendrían bien. A ver si... Mira, una ración de comida. Pero, vale. ¿Vienes o qué? Varias raciones de comida, eh. Bueno, pues nada. Voy a mirar a ver qué hay por aquí. Que parece que solo hay raciones de comida. Un par y... Y ya está. Estoy mirando así por encima. Pero me parece que lo más interesante es esto. Las raciones de comida. A ver si hubiera algún... Building material. Estaría muy bien que hubiera algún building material. Mira, una camiseta. Podemos ir a por ella. A ver qué queda. Lo mismo es hasta algo de nivel. Vale, a ver. Bueno, pues no nos viene mal. Mira, pues ahora podemos dar a... No, Cubrellón ya tiene, tío. Pedro no tiene nada, ¿no? Tiene una mierda aquí. Pues mira, esta va a ser para Pedro. Vale. Ya tiene. Pedro no lleva ni armadura. Hostia, chaval. Qué fallo. ¿Cómo no lleva...? Y Cubrellón tampoco lleva armadura. ¿Cómo puedo salir yo de casa sin armaduras, tío? Vale, pues he salido. Le podíamos... Pues ya ves. Cuando le pegamos la paliza a aquellos tíos, le podríamos haber cogido un par de armaduras. Hostia, esos que hay ahí, ¿qué son, tío? Vale, vale, vale. Watch the rim. ¿Qué cojones son estos? Cazadores de recompensas. Y tienen ahí montadas ballestas. Hostia, un montón de ballestas, tío. Vaya acampamiento que se han montado esta gente, ¿no? A ver, ¿podemos hablar con alguien por aquí? No, lo que no sé es si nos van a zurrar, ¿eh? No creo. No tenemos a nadie que tenga una recompensa en su cabeza. Vamos a intentar pasar por en medio. Vamos a ver qué pasa. Porque es que creo que vienen para acá, sí. Vamos directamente hacia ellos. Vale, nadie nos dice nada, ni nos miran. Pues oye, pasamos de largo. Ala, hasta luego, chicos. No queréis tampoco hablar conmigo. Nos vamos de aquí, de esta zona. Y vamos a ir hacia aquí abajo, no sé. Hacia la zona esta de por aquí. Vamos a pegarle una vuelta a todo el mapa, a ver lo que vamos encontrando. Y... Yo creo que algo aparecerá por ahí. Zoom. Venga. Venga, unas ruinas. Pues venga, vamos allá. Vamos de cabeza, ¿no? Me parece. A ver, vamos... ¿Dónde están? Ah, mira, ahí abajo. Hostia, pero estas son iguales que las otras. ¿A ver, estará lleno de arañas esto? Vamos a acercarnos a ver. De momento no parece. Vamos a coger altura. No, no hay nada, ¿eh? Ideal. Venga, pues vamos directos a la biblioteca, ¿eh? Si es igual que la otra tendrá dos libritos. Ay, qué pena. Aquí no hay armas, tío. Bueno, no pasa nada. Pero por lo menos tenemos aquí esto. ¿Eh? Ahí hay más cosas. A ver. Nada, no hay nada. Pero aquí no hay ruinas. Como en el otro lado no hay casas. Eh, ahí hay más. Ahora pegaremos un vistazo por la zona porque... Debería haber algo más, ¿no? Deberían haber casas o algo. Igual que en el otro sitio, pero... De momento no hay nada. Bueno, Griffin. Este Taz te ha tocado. Abre la puerta. Vamos, vosotros, chicos, atentos. Aquí al tema. A ver cómo está esto. 21% de posibilidades. Vamos, ábrela. Venga, tío. Venga. Abre la puerta. No vaya a ser que vengan arañas o algo. Algún bicho. Ahí estamos. Bueno, todos para adentro. Ahí estamos. Taz, ciérrame la puerta. Que estemos aquí tranquilitos. Pues nada, chicos. Vamos a ir directos al cofre. Esta vez ya sabemos dónde está. La otra vez casi me lo dejo. Y esta vez... No me lo voy a dejar. Venga, la primera debe ir. 90%. Y aquí están nuestros dos libros. Claro que sí. Ya podemos hacer la mesa de investigación de nivel 4. Vaya tela. Menos mal. Qué bien, tío. Qué bien. A ver. Vamos a investigar esto. Que será un mapita. A ver dónde está. Pues está en China, tío. Está en China. Está cerca del otro post que encontramos. Venga, otra localización. Vamos a buscar. A ver. Mira. Pues aquí está. Unas ruinas. A la derecha del pantano. Bueno. No está muy lejos. Y taz. Vámonos al piso de arriba. Que aquí hay cositas. Venga. Ahora miraré. Me tengo que acordar de mirar la mesa de abajo también. Bueno. Pues empezamos a mirar aquí. Vale. Cuatro libros. A ver. Vamos a mandar a Hobbes. Que suba por estos cuatro libros. Hobbes. Mira ahí. Vale. Llévate un par. Y. Cubrellón. Sube también. Llévate otro par. Vamos a ir distribuyendo peso. Que si no luego. Va la cosa un poco torcida. Vale. Tú métete también eso ahí. Y taz. Encárgate de. Mirar. El mapa. Vale. Mapa militar. Y otra localización. Y no me suena a mí estar viendo nada que. No tuviéramos ya. Pues nada. Un misterio. Serán unas ruinas que ya tendremos. O cualquier cosa. Vale. Estoy dándole un poquito más. Suave al mapa. Para verlo. Pero no. Esta. No sabemos dónde están chicos. No han aparecido en el mapa. Vamos a seguir buscando cosas. Por ejemplo. Los candelabros estos que habían. Que son los que merecen la pena. Aquí. Vea. Un candelabro. No hay nada. Otro cofre. Con cuatro libros dañados. Otro candelabro. Nada. Joder. Ya empieza esto a buscarme. Nada. Aquí tampoco nada. Esta es la silla que nos sentamos. Y este es el cofre que queda. Y nada. Aquí no hay nada. Como no haya nada aquí en la mesa de. Esta de investigación. De medicinas. Taz. Putea. Y nada chicos. Aquí no tenemos nada. Qué pena. Y este. Los dos libros estos. Pues nos vamos para abajo. Bueno. Pues ya está. Ya no tenemos nada más. Bueno. Nada más. Anda que es poco tener libros ancianos. Pues vamos a ir entrando en todas las ruinas que podamos. Ya me comentasteis que ahora solo salen los libros en este tipo de ruinas. Que no aparecen. Ahora me salen descubiertas ruinas. Buenísimo tío. Eh. Son otras. Eh. Son otras. Son otras. Son otras que hay aquí al lado. Venga. Vamos para allá. Vale. Aquí tenemos electrical components. Building materials. Venga. Building materials. Con este hacemos otra cama. No parece que haya nadie por aquí. Vamos a aprovechar. En el otro no había nada. Mira. Un libro. Que ahora iremos a por él. Vale. Tenemos ya el building material. Aquí tenemos otro. Over. Bueno. Va alguien al azar. Porque los tengo todos marcados. La verdad es que no había caído en eso. Y luego. Mira. Aquí tenemos otro. Otro building material. Over no puede coger ese. ¿Por qué no puedes cogerlo tío? Está bogeado eso. Joder. Qué puta mierda. Y este tampoco lo podemos pillar. De verdad tío. A ver. Vamos ahora a intentar cogerlo. Mira. Este building material. Sí que podemos cogerlo ¿no? Que está afuera. Vale. Perfecto. Pues vale. Ya está. Ya no hacen falta más. Aquí tenemos un libro. Que va a ir por ejemplo. Shrike. Eh eh. Arañas. Arañitas chicos. Venga. Vamos a hacer una cosita. Vamos a quitarnos todos la mochila. Esta vez lo vamos a hacer bien. Atacar a todas. Supongo que solo estarán estas tres. Ahora sin mochila deberíamos dar mucho más. Venga. Venga. Que no se diga. Arrearles. Vale. Esta está fuera de combate. Vamos a quitarle. Le voy a hacer caso a Sagi. Que la otra vez se me olvidó quitarle las... Los dientes. Y entonces se levantan y luego nos arrean. Venga. Esta va a caer ya. Que hostias pega cubrellón con el cachumbo ese. Que leches pega el colega. Venga. Quítalos. Pero vamos a tirarlos. No los queremos para nada. Vamos a pegar un vistazo aquí. A ver que hay. Vale. Ese libro. Over. Quiero que lo pilles. Electrical components. Building material. ¿Puedes pillar este building material por favor? A ver si te deja. Venga. Buena. Building materials. Y aquí ya no tenemos nada más. Estas ruinas están acabadas. Nunca mejor dicho. Y vamos a ver para dónde vamos. Que estoy más perdido aquí. Madre mía. De verdad. Estoy súper perdido. No sé hacia dónde ir. Vamos a ir hacia el centro. Vamos a marcar a todos. Nos vamos hacia el centro. Por ir hacia alguna parte. Cuidado con las arañas. Y ya está. Bueno chicos. Nos siguen unas arañas. Y me acaba de salir ahí que hemos descubierto unas ruinas. Chicos. Parad. Que vais muy lanzados. Vámonos para allá. Hala. Otra vez para las arañas. A ver si las hemos despistado lo suficiente. Porque estaban por aquí. Nos iban siguiendo. Bueno. Pues nada. Esto va a ser cuestión de ir de ruina a ruina. Me parece que he metido la pata. Muy bien. Que he metido la pata con lo de Asmaj. ¿Vale? Porque a mí me sonaba muchísimo que estaba en la zona de los Hype. A ver. ¿Dónde está ahora la zona? Holy. Si hemos andado. Chaval. Madre mía. Si hemos pateado. Pues hemos ido dándole la vuelta por aquí. Pero es que Asmaj creo que está aquí en medio. Estoy casi convencido. Pues hemos ido dándole la vuelta por todas las villas de los Hype. Pero es que Asmaj juraría que está aquí en medio. Y no nos ha salido. O no nos hemos acercado lo suficiente. Para que nos aparezca. Y luego ya claro. Como hemos tirado para abajo. Hemos seguido encontrando las ruinas. Hemos seguido tirando para abajo. Me he liado. Me he metido por aquí. Madre mía. Que lío que he hecho. Pues nada. Vamos a ir a las ruinas estas. Volvemos hacia atrás. En línea recta. Nos vamos a ver el workshop complex. Y tiramos hacia arriba. Vamos a volver otra vez. Hacia la zona de los Hype. Y vamos a ir ahí en medio. Es que yo juraría que está ahí. Si ahí encontramos algo por el camino. Oye. Pues bienvenido sea. Como estas ruinas. Pues vamos a ir a verlas. Vale. Estas arañas. ¿Qué hacemos? ¿Las reamos? Son solo dos. Yo creo que sí. Aprovechamos que tenemos quitadas las mochilas. Venga. Vamos a ir a darles. Vale. Ataque no provocado. Ya vienen. Y ahora atacar a todas. Venga. Son solo dos. Mira. La otra se larga. Esa no quiere saber nada de nosotros. Pues esta se las lleva a todas. Vamos a llegar de noche. No me gusta. Un gorilo. Deberíamos probar a cargarnos un gorilo. Yo creo que podemos. Yo creo que podemos. Vamos a acabar un poco mal si lo hacemos. Vamos a esquivarlo de momento. No me atrevo de momento a liarme contra estos bichos. Seguro que podemos cargárnoslo. Pero prefiero que los, vamos, que nuestros guerreros vayan sin daño. Vale. Estamos dando mucha vuelta. Y bueno. Ya sabemos de dónde sacar los libros antiguos. No es tan complicado. Claro, pero como no hayan en otras partes, supongo que no habrá tantas ruinas como parece, ¿no? ¿Por dónde bajamos ahí, tío? Qué vuelta más tonta me van a hacer dar. Solamente está esto. La librería. Esto es una librería, ¿no? ¿Qué es? Sí, librería. Pues nada, perfecto. Pues aquí vamos a tener otro par. Con un poco de suerte. Algunos mapitas y un par de libros. No está nada mal. Pero de todas formas, dijeron que eran más comunes ahora de encontrar los libros, ¿eh? Ahora vosotros atentos, chicos. Quitad el pasivo, por si acaso. Vamos a estar atentos de si viene alguien. Hostia, esta cerradura es un poco más jodida, ¿eh? 24. Está abierta. Venga, todos para adentro. Ahí estamos. Taz, vuelvo a cerrar. Eh, aquí Ober se nos queda afuera. Ober, tú también entras, tío. Va, no discriminamos a nadie. Cérrame la puerta. Cubrellón. Y Taz, ponte a mirar otra vez. Venga, lo primero que vamos a mirar es la mesa esta, ya que estamos aquí. Y ahora empezamos a buscar libros, por ejemplo. Vale, cuatro libros. Pues no está mal. Taz, vete a abrir el cofre de la suerte, chicos. Este es el cofre bueno. Venga, empezamos a abrir. Y a la primera, como siempre. Dos libritos, no falla. Esto no falla, chicos. Venga, dos libros. Esto también. Dos libros a la mochila. Ya tenemos seis. Con esto ya podemos investigar alguna cosilla. Si encontráramos otra por el camino sería ya la leche. Ocho libros, madre mía. Y vamos a ver si esta vez nos aparece este libro. Ya lo tenemos. Tres mil quinientos, eh. A guardar. Venga. Ese ruido que cojones ha sido, tío. Vale, ese libro ya lo tenemos. Una localización en el mapa. Venga. O sea que esa ya estaba. Bueno, pues aquí tenemos otra ruina en el pantano. La tenemos aquí. Pues mira, tenemos tres ruinas en el pantano, eh. No está mal. Pues sí que van a haber unas cuantas ruinas. Lo que pasa, claro, que todas no son librerías. Pues nada, vamos al piso de arriba. Y ya lo que queda. Aquí otros cuatro libritos de estos. No van para nada. Nada. Eh, vale. Bien. Y tres libros. Mira, pues este merece un poco la pena. Y aquí hay otro cofre. Que es un poco aleatorio. Pero mira, otro mapita. Vamos a mirar los mapas. A ver, metemos esto arriba. Y miramos estos dos mapitas. Venga, dime que hay algo. No, tío. Otro que no. Joder. Vale, pues nada. Otro que se guarda. ¿Se pueden stackear? No. Es una pena que nos stackeen, eh. Y el mapa tampoco, tío. 7.500 es el mapa este, tío. Wow. Mola, eh. Lo malo es que no tenemos nada. Pero bueno, algo de pasta es. Ya hemos cogido todos los libros. No hay nada así oculto entre tanta letra. Pues nos largamos de aquí, chicos. Vámonos de aquí. Pero ya. A ver, ¿hacia dónde? Yo iría hacia el Warshot Complex. Iría a pegarle un vistazo bueno, eh. Un vistazo bueno. Bueno, vamos a ir en línea recta hacia allá. Con que vamos a marcar por aquí. Vamos a ir hasta el río este. Y a ver qué encontramos. Bueno, chicos. Pues me ha salido otra ruina descubierta. Mientras vamos de camino hacia la Warshot. Mirad aquí. Y vamos en línea recta. Y me ha salido aquí. Con que vamos a pegar un vistazo. Mira, está ahí enfrente. Vamos para allá. Pues oye, mola. Estamos encontrando un montón. Hostia, el gorilo, chaval. ¿Qué hacemos? Le zurramos. A ver. Quítate la mochila que te he puesto para ponerte bien las cosas. Creo que solo se lo he puesto a él. Nadie más la lleva. Le vamos a tener que zurrar a este tío, eh. Le vamos a tener que zurrar. Eh, Taz. Te puedes ir por aquí y pegarle la vuelta. Y mientras ellos que sigan. Bueno, pues será justamente a esta gente a la que está siguiendo. Venga, Taz pasa de largo de él. Venga. Eh, no, tío. Pero ¿por qué vais hacia él? ¿No lo cargamos? Venga, vamos a darle. Venga, ¿qué puede pasar? Que nos hincha hostias. Vale, todos a él. Venga, chicos. Yo creo que cae. Algunos de nosotros a lo mejor cae. Pero bueno, como tenemos ahí para hacer una casetilla. Pues aprovechamos y la hacemos. Venga, le estamos dando, eh. Chicos. Espabilar, hombre. Darle todos. Va, que nos arrea, eh. Al final, ya verás. Hostia, Greche. Mira. Sí que ya ha caído. Chicos. Meterle de hostias, hombre. Por favor, si ya está. Hombre, gracias. Aún ha caído. Ahora. Vale, mira. Se ha levantado, sí que. Bien. Venga, pausita. Eh, estás tú mismo. O hops. Ya que te he seleccionado. Quítale esta mierda. Y andamos por culo el bicho. Yo sabía que tarde o temprano íbamos a tener un problema con algún gorilo. Así es que... Se veía venir. Se veía venir porque estamos pasando por zonas de esta gente. Y es lo que hay. Bueno, a ver. Esto tiene puerta por alguna parte. Aquí. En esta parte de aquí. Venga, chicos. Ábreme la puerta. Tú que eres el experto. ¿Dónde van ahora? Tío, en serio tiene que ir por el agua, tío. O nada. Ir yendo vosotros también porque si no os vais a quedar fuera. Y no me apetece que os quedéis fuera mientras estamos haciendo el rollo. Bueno, pues mira. Cogemos también algo de habilidad de natación. Mira el abuelo, cabrón. No se quiere mojar. Y va por ahí por la esquinita. ¿Qué me dice? Va andando el cabrón. Venga, chicos. Vamos a darle rápido porque si no esto tarda media hora. Vale. Se está abriendo. Abierto. Vale. Que vayan llegando el resto. Ábreme la puerta. Tú ven metiéndote ya adentro. Vete para acá. Y vete ya casi para el cofre. Mientras esta gente que vaya entrando. Vale. Entrar y quedaros por aquí. Taz. Ábreme el cofre. Venga. Ábrelo ya. Y vamos avanzando. Y abierto. Venga, dame mi recompensa. Ahí estamos. Dos libritos más. Claro que sí. Mapa. Vale. Dos mapitas. Y dos libros. Ya tenemos ocho libros. Esto va de lujo, chicos. Vas a coger este también. Vale. Ves a por él. Taz. Tú sube para arriba. Bueno, mira primero aquí. Que no habrá nada. Dos libros cubres de estos. Subimos para arriba. Cofre. Dos libros. Bueno. Vale. Vale. Siéntate un poquito. Por si estás cansado. Ala. Ábreme esto. Otro. Vale. Otro mapita. Aquí tenemos algo. No, no me cojan las jeringas esas a la mierda esa. Esto es un secador, ¿no? Tío, yo no sé. Parece la forma. No tengo ni idea. Mira. Un mapita más. Vale, para mí. Pues ya está. Esto cada vez es más rápido, ¿eh? Mirar las librerías estas. Ciudades por esta zona tampoco parece que haya. Eso sí, hemos encontrado un montón de librerías, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale. Vale, pues ahora nos vamos ya al complejo. Bueno, pues me acabo de dar cuenta cuando redistribuía el peso, le he pasado a Stay esto. No lo hemos mirado. Vamos a ver... Mira, una localización. Guay. No me acordaba ya que no habíamos mirado los mapas. Vamos a buscarlo. No me aparece. Por lo tanto, tenemos otra localización que no aparece. Pues qué bien. Dale al siguiente. Mira, y este ya lo tenemos. Qué casualidad, hombre. Vale. Este... Este sí. Vale. Localización añadida. Aquí. Tenemos unas ruinas en medio de... La zona... Mala, ¿vale? Esta zona es muy jodida. Ya lo veremos cuando vayamos. Aún tardaremos un poquito. Tenemos que entrenar más. Tenemos que... Que subir fuerza y esas cosillas. Para ir ahí. Y esta, pues también la tenemos. Venga. Vamos a buscar. Vale. Al norte de Mongrel. Pues una zona buenísima para ir, ¿eh? Ya lo sabemos. Como si esa zona es muy buena. Pues acabamos de llegar a la zona del cráter. Ha salido ahí que ponía el cráter. Pero he visto por aquí... Un segundo porque he visto hace un momento algún cuelli largo. Mirad. Aquí hay un cuelli largo. Y no sé por qué me da... Esta zona es tipo vain. Y por aquí me da a mí que van a haber más cuelli largos, ¿eh? Me da muy mal rollo esta zona. Vamos a ir por aquí por la cordillera. Vamos a ir hacia... Hacia el workshop. Pero en vez de meternos por aquí, ¿vale? Hasta ruinas. Hasta ruinas ya sé que no hay nada. Esa la descubrí el primer día. La vuelta que me están haciendo pegar. Y esto es una encerrona. O sea, esto aquí... Es una encerrona. Ese bicho ahora nos va a detectar. Nos la va a liar. Vale. Pues nos va a tocar meternos por dentro. Pero mirad. Aquí hay otro, por ejemplo. Que va a haber que esquivar. Nos obligan a meternos un poquito hacia adentro. Más hacia adentro. Y la vamos a acabar liando. Lo sé. Mira, ya viene. Ya viene. Ya viene. Corre, 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 correr. Que no nos vean ir por detrás de la piedra. Parece que esto funciona, ¿eh? Eso de meter un obstáculo entre medias. Parece que funciona. Bueno, chicos. A ver. Vamos a parar. Que no sabemos dónde nos estamos metiendo. Sí. Hacia el centro. Los cojones hacia el centro me voy a meter. Venga. ¿Y ahí qué hay? A ver. Ahí adelante me pone animales. ¿Qué tipo de animales? Por aquí me pone animales. Ya no me está gustando tanto el ir de exploración en esta zona, ¿eh? De verdad. Los cojones largos es que si nos pillan dos o tres nos van a reventar. A lo mejor con un par podemos, pero con más no. Y normalmente suelen ir en manadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos las jugamos a ir aquí? Es que prefiero meterme en el pantano, tío. Antes que ir ahí. Despacito. Mirando. Que no haya ningún bicho detrás de una piedra. Madre de Dios. Qué liada. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Va a llegar el momento de la liada. Míralo. Casi. Casi. No, 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 no. Tiraros por aquí, por el barranco. Pero ya. Rápido. Venga. Vale, vale. En cuanto nos pierden de vista. Funciona, ¿eh? Funciona el perdernos de vista. Bueno, nos hemos librado ya dos veces. Dos veces, chicos. Vale. ¿Aquí qué hay? Podría haber una puerta o algo, ¿no? Encima no hay nada, tío. Le estoy pulsando al alt y no hay absolutamente nada. Tira para arriba. Vámonos de aquí. Tenemos que intentar salir, ¿eh? Bueno, chicos. Vámonos, 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 vámonos. Que viene uno, viene uno. Hostia, hijo de puta. Vámonos. Vámonos. Vamos a intentar salir de aquí como podamos. Es la idea, salir de aquí, ¿eh? Salir de aquí es la idea. Vamos a subir. Parece que por aquí no hay nadie. Rápido. Chavales. Vámonos. Vale. Parece que por aquí está la vía libre. Oh, chaval. La calle allá arriba es liada. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosita. Vamos a intentar pasar en sigilo por esta zona. Venga, espabilar. Que no nos vean. A ver si funciona esto del sigilo con los bichos estos. Vale, no parece que nos vean. A la derecha creo que hay otro. Venga, vamos a intentar pasar por aquí. Rápido. Buah, buah, buah. Venga, venga, venga. Venga que lo hacemos, chicos. ¿Eso es un bicho? No, joder. Digo, madre mía. Digo, es un bicho que va por ahí. Vale, podemos bajar ahí abajo por aquí, chicos. A ver, no me líéis mucho, ¿eh? Voy a ir en sigilo, ¿eh? O sea, voy a ir en sigilo. Supongo que corriendo llegamos antes, pero en sigilo... Si detrás de una piedra no nos ven. Si ese tío no nos ve. No, no, no. Espérate, espérate. Esperaos, esperaos aquí, esperaos aquí. Esperaos aquí, chicos. Venid para acá. Que no nos vea ese tío. Podemos venir más. Hostia, hay dos ahí, tío. Venga. A ver si funciona el sigilo, tío. Vale. Parece que funciona, ¿eh? Parece que funciona. Tenemos que intentar llegar allá abajo. A ver, pausa. Tenemos que intentar llegar allá abajo. Lo malo es que me van a pegar la vuelta por aquí. No sé si están demasiado cerca estos bichos. Vamos a intentar llegar allí. Le damos la orden. Que vayan bajando. Vale. De momento vamos bien. Vamos bien, vamos bien. No me pienso levantar. Porque parece que nos detectan un poco peor así. Venga. No me deis mucha vuelta, tío. Por favor. Largaros de aquí a toda leche. Ya sé que vais agachados y en sigilo. Pero intentar acelerar un poco. Que me ponéis nervioso, tío. Venga. Vámonos. Nos vamos a meter en el pantano. Pero me da absolutamente igual. Venga. Vamos allá a aquella montañita. Chicos. Podéis levantar ya. Venga. A toda leche. Van a salir disparados. Venga. Ya sé que tenéis ganas de salir de aquí. Yo también. Vamos ahora hasta aquí directamente. Venga. Así dando mucha historia. Vamos directo. No. No, tío. No, 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 no. Venga. Esquivarlos, esquivarlos. No os paréis. No os paréis. No os paréis. No os paréis. Vale. Pausa de carga. Pausa de carga. Estos bichos parece que los hemos perdido. Venga, 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 venga. A toda leche. A toda leche. A todo lo que dé. Por aquí entre las piedras parece que los esquivamos. Los perdemos. Buenísima, tío. Buenísima, buenísima. Vale. Hemos llegado, tío. Hemos llegado, hemos llegado. Y los bichos estos no vienen, ¿no? Ah. Por fin, chicos. Por fin. Qué estrés. De verdad, este juego me estresa, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Hay cositas por aquí, tío. Hay cositas. Tiene que haber cositas. No me creo yo que el otro día... Mira, ahí hay un cofre. Vale. Por aquí hay algo también. Vale, bien. Mira, otro cofrecito ahí. Sí, 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 sí. Hay cositas, ¿eh? Venga, chicos. Pues vais a subir aquí. Vais a subir aquí. Muy bien. Perfecto. Y aquí nos vamos a quedar. Aquí lo dejamos, chicos. No vamos a mirar ahora mismo lo que hay. Lo veremos en el siguiente. Me he estresado demasiado saliendo de esa zona. No hemos muerto. Eso está bien. Eso siempre está bien. No morir. No es una buena costumbre morir. Y lo que hay lo veremos en el siguiente. Con que ya sabéis. Si lo queréis ver en el siguiente, venís a verlo. Con que, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Dadle a like si os ha gustado. Dadle like. Que luego ya sabéis que se nos olvida. A mí se me olvida de darle like. Cuando me pongo a mirarlo y me enredo, se me olvida. Comentad lo que queráis. Ya sabéis que podéis comentarme lo que queráis. Dadme truquillos. Decidme cómo va el tema. Cómo lo veis vosotros. Y dónde puedo ir. A por libros ancianos. A por historias. Y a pasar malos ratos. Que son los más divertidos. Y suscribíos al canal. Así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Y nos vemos en el siguiente. Con que... Adiós.